Pero bueno, capítulo número 8, loco, vamos allá Ya, acuérdate por ahí, chinga, tiene que ir Porcito, está buenísimo, eh, de momento Pura acción, mucha sangre, muchos muertos Que vamos Si, ves, es muy distinto, loco A ver, a ver, a ver Uy, no le quedan fuerzas, loco No son Pokémon, wey, ya ves, ya ves Pero es que, no mames, este está distinto, no No, no es como antes, loco O sea, está distinto, no, no es como Si, si, ves, no tiene lo que lo protege aquí, loco Y no tenía estas cosas antes aquí Ni en las manos Y si habrá tenido el poder del Titán O también lo habrá tenido el otro O sea, es lo que me preocupa Y si, ves, ya ves Y si, ves, te voy Ahí está, capítulo número 8, loco La bala del asesino Eso no es un poco spoiler El título, lo digo Saludito guapetón, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, en esta temporada Casi no ha habido diálogos De los de De los de siempre, loco O sea, de los que vienen siendo Jean, Sasha, Connie, Eren Armin, Mikasa, Levi Angie, casi no ha habido diálogos de estos Casi han sido puros diálogos De los de Marley Pero bueno, está bien El investor con Ero A ver, a ver, a ver Por qué Tu rostro Claro, porque ya no tienen El mismo rostro que tenía antes, ¿no? O sea, las mismas expresiones y todo, loco Supongo ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? Vaya, siento que este vato La va a palmar, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama 허팝 ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Claro! Nada, porque se conocen ya hace bastante tiempo, loco ¡Qué bonita esta Sacha, eh! No lo había dicho, loco, pero... ¡Vaya diseño que le hicieron! ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué no sube este? Supongo que le habrá palmado, ¿no? ¡Saludito, guapetón! ¡Bienvenido! ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, no sirve nada, hombre, claro, a no ser que vueles! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ah Sasha no, si creo que Sasha fue en el campo de concentración esto trae muchas referencias si, loco campo de concentración la cinta aquí el tipo de cascos todo lo demás vaya, lástima que no lo pueda decir porque YouTube me terminas quitando los videos loco, me ponen la lista negra pero bueno sin que pudiera hacer nada no creo que se que haya muerto no, así o si digo, si murió fue demasiado fácil loco por lo tanto yo creo que no no, no, si no Hombre, pero si obtiene al Rainer Supongo que lo va a ver, ahí En los recuerdos, ¿no? O sea, si obtiene al Titano Corazado Va a tener los recuerdos de Rainer, loco Y ahí puede llegar a ver Yo creo que este vato sí va a ser el que va A ser el próximo Titano Corazado La chica a lo mejor no Lo dudo mucho Pero bueno, a lo mejor sí, quién sabe Vaya Vaya, pues si lo alcanzó, loco ¡Vaya, pues si lo alcanzó! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 porque tenía un interés especial en ella partidaria de seco y a ver, está vivo loco, está aquí claro, yo también loco, no creo que sobreviva porque perdió demasiada sangre perdió demasiada sangre loco demasiada sangre, entonces va a ser complicado de que pueda bueno, sigue perdiendo todavía, mientras están aquí hablando, sigue perdiendo sangre loco pero me voy a cagar en todo, como pierda la, digo, como se termine muriendo loco Sasha pero hubo varios errores de cálculo o sea que estaba con él, yo estaba loco, sé que errores del cálculo no, 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 no no es por nada wey, pero, van a hacer que me olvide encima pero este, un buen actor ya ve no es por nada, pero en esta ocasión, Armin aparece más chica loco como se trata, hay una cort madre, así que… no, 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 ¿tendésse, cuyo, seguro? no, 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 no no, no… no, 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 no no, 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 porque ahora mismo no, 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 que ya, ni La libertad a la gente, claro, claro. No da libros, ¿no? No lo sabía, loco. Había perdido demasiada sangre. Carne. Carne. No, no, no. Claro. Va, me acuerdo, loco, de eso todavía, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!